En algunos medios de comunicación que 12 horas antes había disposición para diálogo y no se agotaron estas instancias. Yo creo que en este momento no caben especulaciones mayores, más que lo que ha ocurrido y se ha hecho y que del que... Hechos de los que además no podemos venir informando de la posición que guarda el gobierno del estado respecto a estas cosas. A partir de hechos de violencia que se suscitaron la semana pasada y de las agresiones que recibieron las corporaciones después de bloqueos y después de enfrentar a la policía y sobre todo de enfrentar a la autoridad en determinaciones que había tomado que ustedes perfectamente conocieron y que además no es el primer hecho aislado que ocurre en este sentido de traer violencia. Que semanas antes conocimos de otros enfrentamientos lamentables que se habían suscitado, como fue el secuestro de servidores públicos, como lo fue la retención también de otros servidores del área de seguridad de educación por parte de esta agrupación, donde advertí que más parecía pretextar cualquier asunto para enfrentar y confrontar a la autoridad y para radicalizarse y recurrir a la violencia. Y es justamente lo que no permitirá la autoridad, es justamente lo que no queremos los mexiquenses. ¿Cabe esa reacción de fuerza ahora por las denuncias que hay de adultos contra los detenidos? Yo puedo decirles dos cosas, como ayer lo manifestaron las áreas de gobierno y les dieron a ustedes informe de la gente que está consignada y que ahora corresponde al Poder Judicial determinar la situación jurídica de cada uno de ellos. Lo que... el uso de la fuerza es extrema y solo se hace uso de ella cuando se han agotado todas las vías de diálogo, de negociación, de concertación en la que siempre estará dispuesto el gobierno del Estado es la política que han mantenido. Pero lo que no podemos permitir es llegar a excesos de enfrentar, de violentar y sobre todo de hacer rehén a toda una población con intereses. En este momento los hechos son esos, en este momento corresponde ya al Poder Judicial determinar la condición jurídica de cada uno de los detenidos, de aquellos que fueron detenidos en total flagrancia. Yo creo que las imágenes que muchos de ustedes han exhibido hablan por sí mismas. En ese sentido también yo quisiera hacer un llamado al gobierno federal para que por igual, como ha tenido participación y ha mostrado una actitud de colaboración con el gobierno del Estado desde el operativo emprendido para poner orden en Atenco, ahora importante, que también el gobierno federal revise todas las aristas, que en este tema no haya manos ajenas a los intereses propios de Atenco, que manos ajenas con otros intereses pudieran estar ahora queriendo hacer de este tema escudo, queriendo tomar bandera, cualquiera. Gracias, no quiero particularizar, pero me parece que este es un tema de los mexiquenses, hay demandas sentidas de la población de Atenco que serán atendidas, que desde ahora ya se ha instalado una mesa de revisión de proyectos que pudiéramos estar impulsando en la zona de Atenco, en el único propósito de llevar mayor desarrollo hacia esta región y por igual en el oriente, permítanme. Y yo insistiría, aquí es importante que le damos la dimensión a cada cosa. Reconozco que en el operativo se llegaron abusos que ya se investigan para deslindar responsabilidad, para sancionar a quienes se excedieron en el operativo, pero lo más importante, que es el objetivo último por el cual se emprendió este operativo, era restablecer el orden, restablecer la paz, que es lo que la sociedad en general demanda. Para llevarse a cabo los bloqueos que está anunciando el ZLN y todas las manifestaciones. Pero es un tema que ahí el gobierno federal deberá tomar, deberá participar. Nosotros estamos, mantenemos la actitud de colaboración, la misma que el gobierno federal tuvo para con nosotros, en el ánimo de prevenir y evitar que este tema pueda ser bandera o pueda ser pretexto para llevar a otras acciones que causen desorden y que violente la convivencia social. ¿Se refiere a los comandantes que estuvieron a cargo del operativo? Insisto, quienes tengan responsabilidad, se hará la investigación, no voy a dar nombre particular, hablo de los miembros del ACE que hayan cometido excesos en este asunto, tendrán la sanción correcta. ¿Habitantes del Atenco? ¿Habitantes del Atenco? Bueno, hemos tenido, ya hemos establecido diálogo con las otras varias organizaciones que pacíficamente buscan el desarrollo de Atenco y que justamente en esa vía es en la que queremos construir. Lo que no puede caber en ninguna circunstancia es el uso de la violencia. El gobierno del estado jamás será partidario de esta situación y de recurrir a ella para combatir violencia. Lo cierto es que los hechos me parece que es un tema que hoy debe quedar superado, los hechos de violencia, hoy deben atenderse en términos jurídicos. Las gentes, las gentes que fueron detenidas, la situación jurídica de cada una de ellas la determinará el poder judicial. ¿No será una averiguación previa? ¿No será una averiguación previa por abuso de autoridad y por los... Insisto, estaremos, se hace la investigación correspondiente para sesionar a quienes hayan cometido los abusos, cualquiera de ustedes que tenga elementos adicionales para poder tomar medidas en ese sentido, serán bienvenidas. ¿Y el brido estará sujeto a investigación también? Insisto, todos los elementos... ¿El inclusive del comisionado? ¿Estuvo a cargo del operativo? Insisto, cualquier elemento que haya estado, que haya cometido abusos, que haya excedido. Lo importante no era ningún elemento tenía consigna por excederse en el uso de las atribuciones. Lo único importante para nosotros en el operativo era restablecer el orden y finalmente, bueno, pues los hechos ahí están. ¿Hay quejas de abusos sexuales contra las mujeres, organismos internacionales? No, en ese tema ya será la Procuraduría a la que está informando, me parece que caben ahí los peritajes. Hoy de grupos como estos que se escuden en hombres falsos para no... para ocultar sus verdades identidades... ¿Pero qué pueden hacer las víctimas en este caso? Las víctimas que están detenidas... No pueden recurrir a lo que en derecho les asiste, a que a nadie se le ha conculcado ningún derecho. Hoy los detenidos tienen la asistencia... ¿El gobierno podría mandar a un ministerio público a prisión para tomar las detenidas? Hoy los detenidos tienen la asistencia en términos de ley. Todo lo que proceda en términos de ley, el gobierno se da respuesto. Hoy el asunto finalmente lo hemos derivado hacia el Poder Judicial, que será quien tome la definición de la situación pública. No, señor gobernador, ya no hay una vía de... He insistido que en el tema de la aplicación de la ley no cabe ninguna de la asistencia. ¿Pero se va a enviar más seguridad, señor gobernador, le pregunté si se va a enviar más seguridad a San Salvador Atenco, como lo piden algunos habitantes? Ahí se mantiene una permanente vigilancia en la zona. Estamos en la alerta de evitar y de prevenir cualquier evento ajeno completamente a lo que la población de Atenco demanda, a lo que son sus legítimos intereses, al único interés que tiene la población de Atenco, de tener mayores, mejores condiciones, mayor desarrollo en eso y de eso ya nos estamos ocupando. Y yo insistiría, importante que aquí el gobierno federal también tenga participación para evitar que grupos ajenos a los intereses auténticos, legítimos de la población de Atenco sea atendida y más sea otra la pretensión. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Y muchas gracias.